Mañana a 26 minutos y nos encontramos en línea con la licenciada Marcela Monterrizo. Ella es asesora en salud mental del Ministerio de Salud. Y vamos a hablar de las medidas del confinamiento. Sí, señor. Y cómo evitar el impacto de la segunda ola. Esto obviamente para evitar, digo, justamente el impacto de la segunda ola de coronavirus en el país. Y ha aumentado la demanda de tratamientos psicológicos. Tal cual. Así que bueno, vamos a hablar al respecto de las consultas, hacia dónde apuntan principalmente. Licenciada, buen día. ¿Cómo está? La salud a Pablo y Emiliano aquí en la FINUR. Buen día. ¿Cómo están, Pablo y Emiliano? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la franja etaria más demandante, principalmente en esta última etapa? La etapa se ha sostenido con la misma franja etaria que veníamos manejando. Nosotros manejamos en el servicio de compañía habitualmente una franja que si bien es amplia, va desde los 25 a los 50 años aproximadamente, por eso digo bien amplia, pero se sostiene más o menos ese como el mayor rango etario que consulta. Licenciada, ¿han crecido las consultas en los últimos días, principalmente después que se conoció la segunda ola, o se mantiene una tendencia? Sí, sí. En el mes de abril y en el mes de mayo han crecido y en el mes de mayo ha sido específicamente en estos últimos días, luego de que se nos dictara el confinamiento. Y también en esto ha surgido la situación de que con el incremento de las personas que han fallecido y también con el incremento de las personas en terapia intensiva, estamos realizando en manera coordinada con el personal de salud mental del Hospital San Luis y del resto de los servicios de salud de toda la provincia, la asistencia a los familiares de quienes están en situación de estado crítico y que el resto de la familia no pueda acceder todos a poder verlos. Bueno, es difícil porque cuando tenemos la pérdida de un ser querido, de una persona cercana a nosotros en situación COVID, bueno, no tenemos, esto se lo pregunto licenciada, ese ritual que a veces necesitamos los seres humanos de la despedida del ser querido, y esto también impacta seriamente en las personas. Sí, el hecho de los duelos sin la presencialidad es una situación que puede generar un cierto molestar, sobre todo cuando las personas tienen algo pendiente con la persona que fallece, lo mismo ya se empieza a anticipar cuando estas personas están graves, que no hay posibilidades de resolver situaciones pendientes. En esos casos, la recomendación es siempre, por supuesto, mantener los protocolos vigentes, porque sabemos que esto implica cuidarse a sí mismo y cuidar al resto, pero también esto de poder elaborarlo, aunque sea internamente, siempre es importante el poder hacer un ritual de despedida, que puede ser en persona, que puede ser con el resto de la familia, que puede ser compartido con un profesional que oriente hacia la resolución de lo que haya pendiente y empezar a elaborar el duelo, que es un proceso y que esto suele ayudar a que se lleve con mayor normalidad en memoria. Licenciada, con respecto a las convivencias, hemos visto que han crecido, por ejemplo, según algunos datos estadísticos, los divorcios, las exparaciones, conflictos en pareja o conflictos intrafamiliares. ¿Esto a qué se debe desde el aspecto psicológico? Hay muchísimos estudios sumamente interesantes al respecto, pero en parte tenemos varias cosas para reflexionar, ¿no es cierto? En primer lugar, el hecho de la convivencia 24-7 hace como que resalten muchísimas de las inconvenientes y de las dificultades que estaban presentes, pero que no se veían tanto porque cada uno tenía sus espacios, digamos, de oxigenación o salida o viajes en algunos casos, entonces se han modificado muchas dinámicas, ¿no? Y esto hace que, bueno, a veces se vuelven intolerables las situaciones de convivencia. En algunos casos también esto ha sido un beneficio porque había personas que se dieron cuenta que estaban sosteniendo algo que era un vínculo que no era saludable e incluso situaciones de violencia o situaciones de maltrato y se ha podido trabajar en eso para poder separar y darse cuenta a la distancia de que esta situación es la mejor que podrían tener, digamos, esto de estar separados, ¿no? Que lo que se estaba sosteniendo y que muchas veces estaba como anestesiado por el hecho de que cada uno estaba en su trabajo, compartían poco tiempo juntos o que no estaban conviviendo en la crianza con los chicos, entonces de repente aparecían situaciones donde no había que ponerse de acuerdo, cada uno manejaba las cosas bajo su criterio y esto ha hecho que se evidencien. O sea que no necesariamente ha sido algo malo, sino algo que a veces es como levantar la alfombra y ver lo que se estaba guardando debajo. Bien. ¿Cómo podemos hacer, licenciada, en caso de que necesitemos alguna asesoría por parte de los profesionales del Ministerio de Salud? ¿Dónde se puede consultar? Miren, los servicios de salud pública están trabajando para lo que sea urgencias o emergencias, el Oficial de Salud Mental está trabajando por la guardia y por demanda espontánea, además de los turnos que estén programados, siempre se trata de evitar la circulación, o sea que si no es una situación de riesgo o una situación de gravedad, es preferible no asistir a ninguno de estos lugares. En caso de que haya malestar o haya dudas en relación al riesgo o al nivel de malestar al grado o de malestar que tenemos, entonces podemos llamar al servicio, te acompaño. Este es un servicio que viene trabajando desde el día 22 de marzo del año pasado. Es un convenio entre el gobierno de la provincia y la Comisión de Emergencia y Catástrofe del Colegio de Psicólogos y atienden todos profesionales colegiados que son voluntarios. Esto quiere decir que van a asistir, van a mantener la confidencialidad. Y en esto, a ver, las vías de contacto son la página del gobierno de la provincia, www.sanluis.gov.ar barra coronavirus. Hay un botón de estado mental. Ahí mismo se llena un formulario muy sencillo y ese formulario va directamente a las coordinadoras para derivar la atención. Y también se puede hacer a través de la autopista de la información, donde todos los operadores están debidamente capacitados, en este que también, digamos, trabajo conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para poder asistir a las personas y cumplir el mismo formulario. O sea que todo va por ahí, digamos, para poder acceder a la atención. Bien, bien. 445.2000 es el número de la autopista de la información. Y pedimos directamente. Y 445.2010 también. Bien, perfecto. Licenciada, le queremos agradecer por su tiempo y la amabilidad de atendernos. Miren, yo me quiero tomar un minuto antes de que cerremos. Por favor. Escuchaba recién que estaban mirando el eclipse y entonces pensaba que estas son las cosas que por ahí nos pueden ayudar al bienestar adentro de casa. Que nos sintamos raros, que nos sintamos mal estando dentro como limitados en nuestras libertades no es algo extraño. Lo que tenemos que buscar es cómo gestionar estas posibilidades que tengo, como pueden ser estas de apreciar un fenómeno de la naturaleza, de dedicarme a hacer algo que quiero hacer para poder procurarme bienestar también. Hacer actividad física, no nos quedemos quietos siempre, aunque sea un poco del movimiento, hace bien porque genera endorfinas. Entonces eso siempre ayuda al estado de ánimo. Y estar en contacto con la gente en forma virtual. Bien, excelente. Bueno, buena recomendación. Gracias licenciada, que tenga un buen cierre de semana. Gracias. Bueno, igualmente, que estén muy bien. Saludos a toda la audiencia y a su disposición. Hasta la próxima.